Yo me llamo Juan El Osua, vivo en Galicia y llevo mucho tiempo viendo el tema de los incendios de cerca. Fui al Ministerio de Medio Ambiente y leyendo por ahí su información se hablaba de que había una base de datos que parecía maravillosa, que guardaba todos los incendios individuales en España. Al leer esa información dije yo, bueno, pues allá vamos, vamos a empezar a pedir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.